Mi nombre es Gloria Mendoza, soy de Puerto Rico. Me dedico a la empresa. Tengo una farmacia, dirijo una farmacia en Puerto Rico y estoy en el Master de Coaching, Empresarial y Liderazgo. Siempre me he interesado ayudar a las personas y dentro de mi profesión trabajo mucho con equipos. Así que para mí es muy importante seguir creciendo dentro del campo del liderazgo, del coaching y de los equipos. La experiencia ha sido espectacular, mucho mejor de lo que imaginaba. He aprendido muchísimo. Decidí cursarlo en OBS luego de hacer un research de instituciones que ofrecían este tipo de enseñanza de la manera como la imparten y pues OBS fue la ganadora. La habilidad de trabajar en equipo, la capacidad de utilizar más la tecnología y aplicarlo a mi día a día. Que se lance. Al principio yo estuve muchas dudas, busqué mucha información y definitivamente fue la mejor decisión.